y tras el terremoto finalmente se va a habilitar la sala de conciertos del Auditorio Juan Victoria. Sí, nuestro querido auditorio, que en verdad hasta hace un año y medio, un año y ocho meses cerrado, porque se cerró por la pandemia, y bueno, después empeoró, como bien decían ustedes, con el terremoto que sufrimos en enero, que tuvo algunos daños no tan importantes y otros que sí demandaron un poco más de atención. Y bueno, la verdad que fue enseguida un trabajo en equipo para poder habilitarla. Y lo que se ha hecho todo este tiempo es, por un lado, de alguna manera sacar el peligro, que básicamente no era estructural, lo hemos trabajado con la gente del INPRES, los ingenieros especialistas hicieron un estudio muy a fondo del edificio, con la buena noticia de que estructuralmente el auditorio no tenía ningún riesgo ni corría ningún peligro. Lo que sí estaba y generaba algún riesgo era porque había habido muchos problemas con el cielo raso de los halls, los foyers, que como son placas de yeso, donde están las maravillosas lámparas colgando, al chocar entre sí, se le había desprendimientos permanentemente de yeso. Entonces eso sí se decidió por un estudio de ingenieros y la gente de obras públicas, que había que retirar todos los cielos rasos para rehacernos a la misma manera. Todo esto trabajaba, por supuesto, desde la Dirección de Patrimonio con la gente de Nación, porque esto es un monumento nacional además, así que con la gente de Nación que nos dio todos los permisos, se presentaron los proyectos. Así que bueno, hicieron todos los pasos correctos. Entonces lo que hemos hecho es, por un lado, retirar todos los cielos rasos. O sea que si uno va, hoy todavía se ven los techos de hormigón, se retiraron las lámparas, se bajaron las lámparas, que se aprovechó, se está aprovechando para repararlas. Eso hace 50 años que se inauguró y nunca se bajaron. Así que bueno, se están aprovechando a hacer justamente una repintura y un arreglo de las lámparas. Y la idea es volver a colocar con un sistema mucho más liviano, que va a ayudar mucho la estructura, porque en ese momento eran unas placas de yeso con bastiones de madera y era otra cosa. Ahora con Turlock, uno con diseños especiales, logra el mismo mismo diseño con una estructura mucho más liviana. Claro. Que es lo que se va a hacer. Y por otro lado, lo que hemos hecho es reparar el órgano, que el órgano lamentablemente también había sufrido con el terremoto y además necesitamos mantenimiento muy profundo. Así que junto con Nación, porque hemos logrado trabajar con ellos y oficiaron lo que era el arreglo del técnico, del organista, que está arreglando el órgano, perdón, que es un técnico de Buenos Aires especialista, que estuvo trabajando ya hace tres meses que está trabajando y lo terminó ahora, está con la última afinación. Así que estamos muy contentos de poder, justamente por eso hemos elegido un concierto de órganos para abrir la sala, que con el órgano recién arreglado es lo que está afinado. Virginia, o sea que después de prácticamente 50 años, ¿es la primera vez que se le hace algún tipo de refacción al auditorio? No, no, el auditorio sufrió, porque también sufrió en el terremoto del 79, también tuvo algunos daños y es un edificio que recibe mantenimiento permanentemente. Lo que sí nunca se había bajado eran las lámparas. Perfecto. Y bueno, por la altura que tienen y demás. Entonces, ahora estamos aprovechando, de hecho, esta instancia, estamos estudiando la manera de colocar aire acondicionado en los halls, en los foguiales. Por eso no estamos apurándonos en reponer el cielo raso, porque justamente los conductos irían ahí. Entonces, no se puede poner, volver a bajar. Estamos aprovechando, estamos justamente con la gente de infraestructuras, estudiando bien el mecanismo complejo, viendo qué no puede hacer, y por eso no hemos colocado el cielo raso en forma inmediata. O sea, estamos esperando para poder realizar ese trabajo, luego volver a hacer el cielo raso tal cual estaba, y colocar de vuelta las lámparas, incluso con un sistema de conexión más apropiada, con los cables más contemporáneos, que eran cables duros antes. Bueno, todo eso se va a reponer tal cual estaba. Lo importante es que la sala está en perfectamente condiciones, la podemos habilitar, y bueno, por eso reabrimos el complejo, ¿no? Exacto, entonces en esta etapa, en este tiempo, quizás lo del aire acondicionado no es tan necesario, se puede habilitar la sala de conciertos que ya está finalizada, mientras se hace el detalle finalmente del aire acondicionado. Sí, sí, por eso lo fue ayer, hemos puesto una serie de panelerías con la explicación de lo que se está haciendo, y empezamos a ir incluso, habíamos aprovechado para poner una lámpara para que la gente la vea en forma cercana, y bueno, hemos hecho una especie de pequeña explicación del trabajo que se está haciendo, y como más por protocolo y por los tiempos lindos, también la idea es que todo circule afuera, de todas formas la gente puede acceder a los baños, puede circular libremente, porque no hay ningún riesgo, simplemente estéticamente es el edificio, ¿no? Exacto. Pero lo importante es que el edificio, que es lo importante, está en perfectas condiciones, y bueno, cuando ni bien tengamos resuelto lo del aire, ya vamos a seguir con la segunda etapa. Bien, entonces contanos cuándo y se va a habilitar entonces con qué espectáculo. Se va a inaugurar este jueves 7, con un concierto de órgano, que lo hemos coorganizado con el Consulado de Alemania, cuando estuvo el embajador de Alemania hace dos meses, y bueno, por supuesto, conocido a la provincia, pero visitó los espacios, y justamente estuvimos hablando, justo estaba el técnico trabajando, entonces le comentábamos, bueno, por supuesto como alemán, la firma, el órgano es alemán, estuvimos conversando sobre eso, y nos comentó que ellos tenían, trabajaban con organistas, bueno, nos ofreció el concierto, entonces nos pareció apropiado reinaugurar la sala con este concierto, es un concierto todo de obra alemana, por eso se llama 3 meses alemán, y esto lo hemos coordinado todo con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría de Relaciones Institucionales, ¿no? Así que bueno, y al mismo tiempo, también es como una presentación del nuevo organista de la cátedra, acá de la universidad, que va a empecer, digamos, un concierto con un himno nacional tocado también en el órgano. Bien. Virginia, y contanos entonces con respecto al aforo para este, Juan Victoria, para esta sala de conciertos, teniendo en cuenta que desde hoy ya comienza el 100%, entonces, en algunas actividades. Sí, una linda sorpresa también, estábamos medio previéndolo, en principio este concierto se lanzó con el 70% del aforo, vamos a ver cómo va, es gratuito, por internet pueden sacar las entradas, vamos a ver cómo va, todavía hay mucha gente por ahí insegura y que le da más seguridad saber que tiene algún lugarcito libre al lado, así que bueno, vamos a evaluar si lo vamos a visitar al 100% o no, pero a partir de ahora seguramente sí, ¿no? Los demás conciertos y demás. Claro, sí, sí, pero bueno, ya dejándonos solamente lo que tiene que ver con el auditorio, sino con el resto de las actividades culturales que se puedan realizar un 100% debe ser una gran noticia para el sector. Por supuesto, porque bueno, siempre las limitaciones de espacio es menos venta de entrada y bueno, por supuesto es mucho más efectivo, digamos, y eficiente si uno quiere poder tener la sanallera. Así que sí, es una linda noticia para todos, hemos ido gradual, yo creo que también ha sido importante el vídeo gradual, no solamente por supuesto por la pandemia en sí y la necesidad de cuidarse, pero también incluso psicológicamente para mucha gente que no se terminaba de animar a ir y estar todos juntos en un lugar cerrado, entonces de alguna forma el ir de a poco ayudó a que la gente también se anime a volver a las salas y al espectáculo. Bueno, yo creo que la gente se va a terminar, seguir animando y bueno, esperemos que podamos mantener esto todo, aparenta que vamos a ir de a poco volviendo a esa normalidad, ¿no? Además de la actividad del próximo jueves, ¿qué actividades se tienen planeado para las fechas próximas en el auditorio? ¿Cuál es la agenda? Uy, enorme, enorme, a partir del mismo fin de semana, ya el 9, yo no tengo ahora la programación conmigo aquí, pero ya vuelven los conciertos de la orquesta los viernes, con algunos ciclos de Mozart también antes del cierre del año, hay música de diferentes estilos, de San Juan, coro, jazz, guitarra, ya la página del auditorio, a partir de hoy ya está todo subido para que puedan sacar incluso las entradas y ver, pero de acá a fin de año, una enorme programación y maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Todos están esperando evidentemente que la sala de conciertos está habilitada. Además, el Mozart, es algo clásico que se podía apreciar en el auditorio, ¿no? Por supuesto, por supuesto, así que bueno, vamos a tener la posibilidad de definir algunas funciones antes de que termine el año también de la institución. ¿No hay ningún tipo de limitación en cuanto a la música, digo, por la cuestión acústica que tanto se ha hablado del auditorio? Sí, sí, están las limitaciones que ameritan, que tienen que ver con, más que nada, tipo, más que nada es el aumento del volumen, ¿no? La intensidad que se piden que se agreguen. Perfecto. Yo no conozco bien los fármacos, pero la... Bueno, que eso sí perjudica la acústica y sobre todo los tubos. Claro. Bueno, por supuesto, lo que es baile y teatro, eso no se puede hacer, pero todo lo que es musical y, bueno, siempre fue nuestra base, siempre fue, más allá de los diferentes estilos musicales, la calidad, por supuesto, de lo que se presenta. Perfecto, bien. Virginia, ya por último y para terminar y no queremos justamente dejar de lado, una ayuda que se le va a brindar al sector de productores de cine, creadores de contenidos de cine, que también han sufrido mucho con respecto a la pandemia. Sí, hemos sacado los fondos de fomento, que generalmente, bueno, aquí también fue muy conversado con el sector para ver, porque estos son unos fondos del INCAA, fondos del INCAA que cada provincia recibe anualmente. Sí. En San Juan hemos podido destrabar un asunto ahí burocrático y, si quieres, administrativo que no se recibía anteriormente y lo hemos podido recuperar. Y la idea era cómo invertirlo nuevamente, por supuesto, en el sector y ver cuál era la mejor manera. Y lo que ha pasado en San Juan, como en todos lados, ¿no?, que las productoras, en verdad sí ha habido bastante trabajo porque justamente en la pandemia lo que obligó es todo el mundo a ir a la virtualidad y, bueno, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Pero, digamos, nosotros somos un sector que sí ha tenido y, sobre todo, en este último tiempo que se reactivó más trabajo en ese sentido. Pero por eso con ellos mismos estuvimos viendo cuál era, por ahí, el punto más débil y nos pareció importante sacar esta línea de fomento porque tiende a, justamente, a poder desarrollar el contenido, trabajar en el guión, en hacer un capítulo, una serie, un documental, que es lo que te permite vos después salir afuera a concursar en concursos y en festivales más grandes, ¿no? Salir a competir y poder postar algo, ¿no? Entonces, bueno, por eso estas líneas van enfocadas a eso, tanto a series, miniseries, como documentales, la parte de contenidos que va acompañado de tutores para, bueno, hacer todo el proceso, ¿no? ¿De cuánto es el ayuda y el subsidio que se le puede brindar? En total son 2.400.000 pesos, está dividido según la categoría. Así que, bueno, es para animarse porque hay una primar selección de algunas presentaciones por 250.000 y los que quedan seleccionados reciben hasta 450.000. Bien, bien. Perfecto, Virginia. Le agradecemos, entonces, por la comunicación. Ha sido muy amable. Muchas gracias. No, a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bien, bueno. Buenísimas, entonces, noticias. Es muy importante la información. Sí. Porque vos sabés que el auditorio tiene mucha gente que lo sigue, que va permanentemente. El Mozart. No, 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 no.